El borrador se puede pedir y confirmar por internet desde hoy y hasta el 30 de junio. Las citas presenciales se retrasan este año, serán a partir del 11 de mayo. Para obtener el borrador, el programa ya no pedirá la casilla 620, sino el NID, el importe de la casilla 415 de la renta de 2013 y un número de móvil. Esta campaña estará marcada por la amnistía fiscal a los emigrantes retornados, la exención a la dación en pago y un mejor tratamiento fiscal para los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada. El 25 de junio acaba el plazo de presentación para declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria del primer plazo de ingreso y el 30 de junio finaliza la campaña de la renta 2014. La agencia tributaria facilita su página web para atención las 24 horas y un número de teléfono que funciona de lunes a viernes de 9 a 7.